Bueno, nos encontramos hoy acá reunidos para dar este puntapié inicial a la campaña que esperamos termine con el éxito, siendo Daniel Scioli el presidente de todos los argentinos. El institucional que acabamos de ver me exime mayores comentarios, que somos un grupo de dirigentes, que estamos convencidos de que la propuesta de Daniel Scioli es la mejor propuesta que tenemos, es el continuador del proyecto nacional y popular que en su momento lo inauguró Carlos Kirchner, que lo continuó Cristina Fernández y ahora esperemos que sea Daniel la persona que realice los cambios que haya que realizar pero que mantenga las cosas, que va a mantener, de hecho en su propuesta las cosas buenas que ha hecho este proyecto, que son muchas, que son palpables, que le trajo el progreso a la patria que estaba muy pero muy alicaída después de todos los desencuentros políticos que tuvimos y pensamos que en la persona de Daniel Scioli como continuador del proyecto y que en la provincia de Misiones lo timonea Carlos Rovira y Maurice Cloth y esperamos que las personas de Hugo Pazalacua, del licenciado Hugo Pazalacua y de Veraguay se continúen con esta senda de realizaciones que como siempre tiene sus contratiempos, tiene sus idas y venidas pero nos están llevando a muy buen puerto y bueno, la continuación del proyecto apostamos a estas personas pensamos que, como les decía, que este es el mojón acá arrancamos en un trabajo más comunado entre las distintas fuerzas que bajo el ala de la renovación participan en esta localidad al comienzo tal vez con algunos esquemores propios de la política pero con la grandeza de todos los dirigentes locales pudimos conformar esta promotora quiero agradecerle a cada uno de ellos la persona de José Pura, de Adolfo Zafrán de Carlos Petroqui que nos encuentra con el acá bien representado por el doctor Néstor agradecerle la unidad de bien la buena voluntad de acompañar este proyecto también quiero agradecerle a la gente que me brindó el espacio a la gente que me convojó al compañero Alejandro Ardía al licenciado Alejandro Ardía ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires y en la parte de la provincia de Misiones a Walter López, la presente y a Marcelo Cantero que un día vinieron y me propusieron a abrir las puertas a este gran proyecto que acá lo encabezan como ya lo dije y Carlos Lovira y apoyar al compañero Daniel Ciorri en la Nación espero que trabajemos que las tareas que nos repartamos se cumplan a conciencia que trabajemos mancomunados que nos apoyemos los unos a otros porque el beneficio va a ser para toda la patria en su conjunto y para nuestra comunidad en particular acuérdense como se dice ahora que si queremos tener un octubre brillante tenemos que tener un excelente agosto así que espero las puertas de Peronistas Sin Fronteras están abiertas para todos en la reunión del jueves quedamos que la casa es de todos es simplemente ordenarnos para las distintas actividades sinceramente estamos muy contentos muy felices de empezar una nueva etapa un nuevo camino que como decía Adrián al comienzo vinieron a conversar con nosotros a convocarnos y el primer día que se inauguró la casa junto a Adolfo estuvimos presentes y de ahí para adelante estamos trabajando y convocando a toda la dirigencia de la región y las potres puntualmente a trabajar por Daniel Scioli estamos totalmente convencidos que Daniel Scioli va a ser el presidente y como cuando llegó en esta campaña por primera vez acompañado de Mauri Klos desde Iguazú hasta Posadas y se encontró con Carlos Rovira y Carlos Rovira rápidamente en el discurso manifestó y dijo que necesitaba el compromiso de Daniel Scioli por el progreso de la provincia de Misiones por las autovías que hacen falta desde Paso de la Uribe desde Iguazú por la ruta 12 y ruta 14 por el gasoducto que necesitaban y por todo lo que teníamos que avanzar también cuando nosotros tuvimos la oportunidad que este sábado fue la sexta vez que estuvo el licenciado Ría que estuvo también acompañándonos en el acto de Posada José Scioli el hermano de Daniel conversamos y avanzamos en todos los proyectos necesarios para Apóstoles y nuestra región sabemos muy bien de los antecedentes y el trabajo de Daniel en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que tantas cosas ha hecho que realmente es un calco de cosas que faltan en nuestro municipio y que ellos se están comprometiendo para trabajar con nosotros para que si Dios quiera si Dios quiere nos toca la gestión podamos concretar tantos bandidos y tantas necesidades que este municipio y esta región necesita así que lo que podemos decirle es repetir la invitación a todos los ciudadanos de nuestro municipio que vengan que se reúnan que nos acompañen y que trabajemos juntos por el bien común de la gente porque la prevención política que tenemos nosotros como dirigentes es que cada día todos los vecinos de este pueblo estén mejor que vivan mejor que tengamos mejores empresas que tengamos más trabajo pero que tengamos más salud más educación y más futuro en nuestra ciudad de Apóstoles que todos podamos disfrutar y vivir de la mejor manera con seguridad y con todo lo que sabemos que se puede hacer y que realmente sabemos y estamos preparados para hacerlo así que gente simplemente lo más importante de esta carrera es el 9 de agosto el 9 de agosto es Daniel Scioli presidente Mauri Clos primer diputado nacional como también sabemos los que nos acompañan a diputado nacional y pasado agosto estaremos en la carrera de Hugo Pazalagua Oscar Herrera para gobernador y seguro Daniel Scioli para presidente así que muchas gracias están todos invitados y esperamos la presencia de todos para que el triunfo sea lo más importante en agosto y el gran triunfo también sea el 25 de octubre muchas gracias a todos creo que la primera aclaración que merece esta presentación es que la Junta Promotora por lo menos en el entorno está cerrada creo que la Junta Promotora somos todos no es una lista cerrada creo que la Junta Promotora está enterada por todas las personas que han estado hoy presentes y los que no han podido venir y que ya nos acompañan al proyecto de Scioli presidente porque creo que esta fue la intención de armar una promotora local para la candidatura de Daniel Scioli donde estemos todos incluidos todos aquellos que unamos con esta idea de que Scioli sea nuestro próximo presidente de la nación estamos a dos meses de las PASO fíjense estamos solamente a 60 días ya empezó la campaña para las PASO y lo decía Adrián con todas las letras y también coincido como ustedes ven que pasa en todas las provincias las selecciones de las PASO ya marcan la tendencia a lo que va a pasar en octubre entonces tenemos que hacer un buen trabajo aquí en Apóstoles con las selecciones de las PASO para que Daniel Scioli tenga un muy buen resultado porque va a permitirnos proyectarnos mejor para el mes de octubre y esto indica de que las selecciones nacionales van a estar polarizadas entre Daniel Scioli hoy uno de los candidatos del Frente para la Victoria pero creo que sin duda tiene una de las mayores intenciones de voto frente al otro modelo al modelo del neoliberalismo al modelo del Estado docente al modelo que busca justamente terminar con este proceso de crecimiento e inclusión que hemos tenido en todos estos años y que no fue casualidad fue producto de una gestión de Néstor Kirchner primero de Cristina Kirchner después y que ahora de la mano de Scioli que va a seguir esta línea que garantiza la continuidad de este modelo frente a otros candidatos seguramente va a haber uno que se va a polarizar y va a ser que hay que ganarle en octubre pero que representa claramente un modelo totalmente distinto un modelo muy parecido al de los 90 donde nos decían que el Estado tenía que apartarse de muchas cosas y que cada uno se arreglara como pueda bueno esa es la discusión que tenemos que decirle de cara y de frente a la sociedad si queremos continuar con este trabajo de inclusión y resiliente seguramente con las conexiones que hay que hacer y con los ajustes que hay que hacer pero un proceso que ha ayudado a mucha gente a mejorar su calidad de vida de la mano justamente de Daniel Scioli así que básicamente insistir a salir a trabajar todos juntos junto a la candidatura de Mauri Clos como primer diputado nacional Cristina Vites segunda candidata diputada y Jorge Franco tercer candidato diputado para que también ellos estén en las boletas en el 9 de octubre así que realmente agradecerles a todos y pedirles a todos que salgamos a trabajar juntos en esta campaña que se viene para el 9 de agosto muchas gracias aplausos aplausos